vamos a cambiar unas pastas de clutch para ello una vez drenado el aceite vamos a proceder a quitar el pedal de arranque y vamos a quitar la tapa una vez que quitamos la tapa vamos a proceder a quitar la bomba de aceite hay que quitar estos tres tornillos antes de poder quitar los resortes para ello yo me auxilio de un engrane como este y lo pongo aquí para hacer una especie de freno y poder desarmarlo y esto no se me mueva bueno vamos a quitar la tapa para ello hay que tratar de utilizar la punta adecuada que embone bien en el tornillo porque si no se barren cuesta un poquito más de trabajo bien sacarlos se nos cayó se nos cayó y y y y y y y Bueno, ok, este se atoró un poquito. Debido a que ya estaba un poquito vencido. Ahí tuvimos que, con mucho cuidado, darle unos golpecitos aquí con un martillo para que se aflojara. Ya lo hicimos. Eso hay que ser con mucho cuidado porque si no podemos facturar la bomba. Entonces, el tema de los tornillos atorados podemos tratarlo en otro video. Sin embargo, pues aquí lo que nos concierne es las pastas de clutch. Ya quitamos esto. Quitamos la bomba. Aquí está junta, pues hay que cambiarla. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es a quitar la tuerquita de castillo. Le llamamos con esta llave. Aquí. Muchos cuando no tienen la llave utilizan un cincel o algo pequeño y le pegan. Pero igual corre el riesgo de romperla. Esta llave, pues no debe costar más allá de unos cien pesos. Para ello, cuando esto lo gires, se va a dar vuelta. Por eso utilizo yo este engrane aquí. Para frenarlo. Puedes con mucho cuidado utilizar un desarmador o algo que te ayude a atorar el mecanismo. Que no lo maltrate y que te ayude a frenarlo. A ver aquí si acaso vamos a hacer la toma. Mucho cuidado. Vamos a hacer esto. Esto es muy duro. Vamos a utilizar otra cosa. Ok, bueno. Aquí vamos a exagerarle un poquito. Acuérdense que cosas de física. A mayor distancia, a mayor fuerza. Vamos a utilizar un tubo para hacer palanca. Esto hay que presionarlo hacia adentro. A la hora de que... Una, dos, tres. Y listo. Eso fue suficiente. Vamos a sacar nuestra bomba de aceite. Vale. Y salió. Recuerden que hay que tratar de golpear lo menos posible. Tuvimos que golpear el tornillo, pero pues hay que hacerlo con mucho cuidado. Y en la medida de lo posible, pues evitar hacerlo, ¿sale? Ya lo quitamos. Vamos a quitar nuestro engrane. Este es nuestra herramienta. Este es de una caja de velocidad, es de una que se cambió hace mucho tiempo. Y ahora vamos a quitar los tornillos de los resortes. Ok. Bueno, aquí todavía se mueve. Un poquito. Cuando esto se mueve, obviamente si ponemos el engrane ya no nos va a servir porque el movimiento ya no es hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Hay que atorarle por abajo. Con un desarmador o algo así por aquí. En caso de ser necesario, con mucho cuidado. Quizás podemos quitar este engrane de la bomba. Y atoramos por abajo. Ahí ya. Pero bueno. Aquí vemos que no hace falta atorar con tanta fuerza. Podemos hacerlo de golpe. Y ya. Van saliendo. Aquí yo lo que recomiendo mucho es irlo sacando gradualmente, uno a uno. Porque si sacas uno de golpe, nos llegó a pasar hace muchos años, con la carro 125. Como el resort te va empujando, va empujando, se rompe el plato de una esquina. Entonces, para que vaya saliendo parejo, lo vamos desatornillando uno a uno. Al igual hay muchos modos, muchos modos de hacer las cosas, sin embargo, pues así es como nos ha funcionado y han salido bien las cosas. Vamos a quitarlo. Vamos. Recuerden que para esto pues hay que tener bueno y para muchas cosas la herramienta adecuada que es lo que hace que se facilite o se dificulte un trabajo. Teniendo la herramienta adecuada pues las cosas son más fáciles como lo que les comentaba de la llavecita de castillo que realmente pues es muy barata y muy fácil de conseguir. Vale la pena invertirle un poquito. Ok, le tiramos el platito, los resortes. Ahora viene algo bien importante, vamos a sacar esto. Esto de manera correcta se saca con una pistola de impacto porque se mueve todo. A la hora de que tú haces fuerza se va a girar tu plato. Ahorita te voy a mostrar cómo. Yo aquí a la mano no tengo compresora entonces no puedo utilizar la pistola pero vamos a utilizar un pequeño truco que nos compartió un amigo hace un tiempo. Nuestro amigo Robert por ahí le mandamos un saludo. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, para ello para en este caso que no podemos utilizar la pistola vamos a utilizar las pinzas de presión. Las vamos a poner por dentro del pedal para que atoren y las vamos a poner aquí sin agarrar el aquí donde va el tornillo y apretando las pastas. sale tratando de ocasionar el menor daño posible a la campana. ¿Ok? Va a ser en una de estas ranuras las pastas y el cubo lo vamos a apretar. Aquí. No necesita tanta fuerza nada más con que no se salgan las pinzas. Aquí. Entonces esto va a atorrar por acá. Dado 19 y lo vamos a hacer no, ya me quedo. Haga de este lado. ¿Vale? Aquí. Así. Y ya va a atorrar con el posapié. Y lo vamos a sacar simulando el golpe de la pistola. ¿Vale? Quiere decir, lo agarramos firme y damos uno y dos y nada. Mucho cuidado. Esto lleva mucha fuerza. Vamos a utilizar de nuevo nuestra palanca. Y ahí está. ¿Vale? Cuando lo que hacemos al golpear es tratar de liberar un poquito la fuerza que tiene. Por ahí a muchos pues les gusta la técnica a muchos, ¿no? Sin embargo, pues aquí estamos mostrando que funciona. Solo que les comento en otro video vamos a mostrar la manera correcta de tomar las herramientas porque hay una manera de cómo operar para no lastimarnos. En este caso ahorita que se me zafó puedes golpearte con el cuadro y lastimarte las manos. Entonces aquí está liberado nuestro cubo. ¿Vale? Bueno, ya que sacamos nuestro cubo aquí están nuestras pastas y nuestros discos de fricción. ¿Vale? Son cinco y cuatro. En este caso esto es el cubo. Aquí ya pues vas a reemplazar lo que tengas que reemplazar. Ya sea cubo, plato, todo. El plato el cubo o centro de clutch. Las pastas, los discos de fricción. Aquí viene la parte donde vamos a hacer a lo que veníamos. Solo recuerda que cuando quites el cubo esta rondana siempre se pega y luego se les olvida ponerla. Esta va aquí que va hasta el fondo. Entonces ya que cambies el puro cubo o que nada más cambies tus pastas debes estar muy pendiente de no perder esta rondana. Otro punto muy importante esta es la campana lleva un buje es el juego de esto aquí ya se ve un poquitín vencida esto debe de hacer mucha fuerza cuando das el arranque lo que hace que salga rápido o salga lento este juego cuando ya tiene demasiado juego que esta ya está así tuc 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 ya hay que cambiarla. Bueno ya que estamos aquí con el motor destapado recuerda también este es el sedazo el filtro de aceite dale una limpiadita en este caso pues está limpio no tiene ninguna ningún resto de residuos ni nada entonces está limpio bueno pues hay que limpiarlo y lo vamos a colocar ok bueno ya que tenemos limpias nuestras partes vamos a montar las pastas nuevas vamos a poner una y un disco los discos tienen un filo se siente lo redondo el filo lo vamos a poner hacia abajo de manera que así el filo vale otra otro disco filo hacia abajo tercera otro disco pasta lo alineamos vamos a poner el plato que se embone ahí embono bien haciendo un una especie de sandwich vamos a poner las rondanas que habíamos hablado al principio y lo vamos a meter un poquito de un poquito de habilidad porque luego se complica van a ir entrando una por una una por una pero la última la vamos a dejar arriba del diente vale un entrado por ahí una no quiere subir esa primera ahí está sale ahí entraron vamos a poner esto esto la rondana el tornillo y vamos a hacer el mismo procedimiento que realizamos pero de manera inversa las pinzas las pusimos acá ahora las vamos a poner acá sobre las pastas como son las pastas nuevas vamos a tratar vamos a tratar de hacerlo pues más gentil que se pueda porque como son las nuevas las podemos torcer hay varios modos de de hacer esto sin la pistola de impacto pero pues esto es lo que nos ha resultado sin sin ningún incidente y aquí vamos a apretarlo pues no tanto pero sí de manera segura nosotros ya más o menos le calculamos cuánto es la fuerza al no usar un torquímetro más o menos ya le medimos cuánto es pero para eso igual déjanos ahí en los comentarios te podemos mandar algún dato específico de cuántos neutrómetros lleva cada cosa según el manual de taller ahí está ahí se marcó un poquito pero bueno no pasa nada ya está esto ahora vamos a poner los resortes esto es importante que quede bien apretado porque se puede aflojar ya con el funcionamiento este al igual como les comentaba a la hora de sacarlo que debe de ir uno a uno igual se va a apretar uno a uno y el resorte a ver si alcanzas a enfocar debe de quedar aquí pisando esto para que todos queden así y baje derecho y a la hora de hacer su función no vaya chueco vale ok entonces lo que vamos a hacer es irlo apretando cuidando que el resorte quede sobre el borde vamos a bajar un poquito más ahí empezó a hacer presión vamos a hacer el otro los otros cuatro ok una vez ya apretados los tornillos ahí está ahí está ahí está ahí está ya quedaron todos el resorte con el filo del plato ahí está la altura que se vea del otro lado ahí está ya todo es igual vamos a la bomba de aceite la bomba de aceite lleva una rondana debajo de donde queda la tuerca la tuerca de castillo vamos a poner aquí aquí si se fijan ya ya quedó todo bien vamos a apretarlo ya sin se da de tanta fuerza y para quitarlo lo atoramos de aquí con el engrane pues va a ser difícil meter el engrane aquí abajo no cabe pero vamos a utilizar los de un desarmador voy a hacer eso ahí ya atoró entonces vamos a hacer fuerza 1,2,3 ahí está ahí está bien apretado y ahora no está traba aquí está hay que tener en cuenta que debe de resistir porque se vaya a romper no va a servir de nada y vamos a dañar los dientes bueno ya está esto vamos a poner la tapa ya limpia los tornillos que quitamos al principio recuerden colocar de nuevo la bomba ahí está mero hasta donde llegue sin apretarlo para que estén todos si este lo sacas desde el principio con la punta adecuada no debe de costar mucho trabajo sacarlo debe de la punta debe tener la misma profundidad que requiere el tornillo en este caso tuvimos que voltearlo un poquito todavía alcanza a apretar de ser posible pues reemplaza ese tornillo aquí vamos a apretar igual debe de ser un apretable entonces así debe de lucir la campana completa con las 5 pastas 4 discos 4 tornillos resortes a ras del plato bien apretaditos esto bien apretado bomba de aceite el filtro centrífugo perdón si la bomba de aceite es esta este es el filtro centrífugo pero todos la conocemos como la bomba de aceite todo esto conforma la bomba de aceite este engrane se mueve empieza a bombear el aceite y lo pasa por aquí al colocar la tapa esto se presiona empieza a pasar el aceite por aquí y sube hacia arriba entonces para ver que esté completo la placa selectora no la movimos ahí se quedó el sistema de arranque de pedal cubo, plato pastas, resortes todo firme cerrazo de aceite ya limpio y ya nada más procedemos a colocar nuestra tapa vamos a ver vamos a ver